Cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre Encuentro. Cuando la verdad se hace escuchar. Hace un año el mundo se estremeció con los atentados terroristas en las ciudades de Nueva York y Washington en los Estados Unidos de América. Muerte y destrucción, sufrimiento y temor, inseguridad y desilusión. El mundo no camina hacia un lugar más seguro. Vemos con pesimismo y tristeza la pobreza, el atraso y el subdesarrollo cultural de muchas naciones del mundo. Tragedias cotidianas de la humanidad para las que es difícil encontrar solución. Esto se hace más complejo aún al agregar el terrorismo internacional con la traición y cobardía que conlleva. Vivimos en un mundo complejo que demanda soluciones lógicas y simples, pero de consenso. El terrorismo provenga del fanatismo, del crimen organizado o del narcotráfico deben encontrar una solución con fuerza, pero con talento. Y la pobreza y el subdesarrollo deben encontrar salida con creatividad, humildad para el consenso en los desacuerdos y trabajo. Mucho trabajo. Este es precisamente el ejemplo que nos dan las naciones más ricas del planeta, las cuales se convierten en blanco de los grupos y países oscuros que no soportan el éxito y el desarrollo. Hace un año, desde esta tribuna, presentamos nuestro respeto y condolencia al gobierno y a este gran pueblo de los Estados Unidos de América. Para comentar y analizar el saldo, un año después, Libre Encuentro recibe como invitado especial al señor Stephen McFarland, ministro consejero y encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. El señor McFarland tiene 25 años de experiencia diplomática en Latinoamérica. Se especializó en economía en la Universidad de Yale. Es experto en asuntos políticos, en derechos humanos y terrorismo. Ha representado a su país en misiones especiales de orden político, buscando solución a conflictos y diferendos entre países del continente. El señor McFarland se graduó en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Terminó los cursos del grupo de líderes del pelotón en la Reserva de la Infantería de Marina y de líderes intermedios del Departamento de Estado. Ha recibido dos condecoraciones superiores del Departamento de Estado, una condecoración especial de gobierno y dos reconocimientos del grupo honorífico superior de su país. Pero más que todo esto, el señor Stephen McFarland ha implantado un estilo diferente en el ejercicio de la diplomacia. Directo, sincero y siempre buscando soluciones, conciliación y armonía en nuestra sociedad. Ha sido promotor entusiasta junto al resto del equipo en la embajada para hacer de su sede diplomática un punto de encuentro entre guatemaltecos de diferentes sectores para que resolvamos nuestras diferencias. A pesar del 11 de septiembre de hace un año, este equipo ha trabajado incansablemente para representar a su país, pero también para seguir ayudando y cooperando con el nuestro. El 11 de septiembre del año 2001, el mundo cambió. La humanidad entera fue testigo del terrorismo en su máxima expresión. El peor atentado en la historia de los Estados Unidos dejó un saldo de más de 3.000 muertos, pérdidas económicas millonarias, efectos psicológicos y una herida profunda de dolor y sufrimiento humano. Bastaron unos minutos para que en la superpotencia del norte, el sentimiento de seguridad se desvaneciera, y con él, la incertidumbre del futuro. Estados Unidos libra ahora una guerra antiterrorista con apoyo internacional. La amenaza es real, y si bien ya existía antes, con los eventos del 11 de septiembre del 2001, esta se hizo más evidente. El panorama mundial es complejo. Los Estados Unidos señalan al régimen de Irak de ser una amenaza por su supuesto programa de armamento de destrucción masiva. En Afganistán, esta semana el presidente Hamid Karzai salió ileso de un atentado en su contra, y otro ataque dejó 30 personas muertas y decenas de heridos. Los conflictos en Medio Oriente continúan, y sin duda también ponen en riesgo la paz mundial. Esta noche en libre encuentro, en la primera parte del programa, acompaña a nuestro director Dionisio Gutiérrez, el señor Stephen McFarlane, ministro consejero y encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, con motivo de cumplirse un año de los ataques terroristas del 11 de septiembre. En la segunda parte del programa, analizaremos el creciente clima de inseguridad que vivimos los guatemaltecos. Bienvenidos a Libre Encuentro. Señor McFarlane, es un gusto tenerlo en Libre Encuentro. Tenemos que empezar este programa lamentando que esta semana termina con un atentado, un conato de atentado de bomba en su embajada aquí en Guatemala, lo cual lamentamos terriblemente, y solo nos confirma el país en el que vivimos. ¿Qué pasó? Bueno, muchas gracias Dionisio por invitarme y tener esta oportunidad de hablar contigo, y también a través de este programa con muchos más guatemaltecos. Lo que pasó es que hubo una amenaza de bomba en la embajada. Yo creo que refleja más bien el mundo en que vivimos, y Guatemala no está exento de esto, pero no es el único país donde eso pasa. Yo creo que lo positivo es que nuestro personal, que es mayoritariamente guatemalteco, supo reaccionar muy rápido, y también las unidades correspondientes del gobierno guatemalteco, de la policía, de las fuerzas armadas, respondieron también muy rápido. Entonces, no pasó nada, pero yo creo que sí es parte del mundo donde nosotros, los diplomáticos, nos movemos cada vez más. Sí, sí, sí. Un mundo cada vez más complejo. Señor McFarlane, un año después de los ataques terroristas en su país, ¿cómo está el estado de ánimo del pueblo de los Estados Unidos? El pueblo norteamericano ha pasado por distintas etapas de tremenda tristeza y extrañeza, y sin poder entender qué era lo que estaba pasando, de rabia. Pero yo creo que más que nada el estado de ánimo en los Estados Unidos está firme. Yo creo que hay un consenso nacional acerca de las medidas que se tienen que tomar, y entendemos que tenemos que hacer sacrificios para proseguir esta lucha. Yo creo que dos cosas ayudan mucho al pueblo norteamericano a superar este ataque, y uno fue el ejemplo de coraje y de tenacidad que fue demostrado por el pueblo de Nueva York, desde los bomberos hasta el alcalde Giuliani, que realmente fue una figura que en la hora de necesidad estuvo a la altura. Eso fue un buen ejemplo. Yo creo que también el apoyo moral de todos los países y de todos los pueblos del mundo ha ayudado mucho. Yo creo que tenemos, cuando uno hace un análisis frío de las cosas, tiende a pensar en ayuda militar y ayuda policial, pero lo más importante es voluntad y apoyo moral. Y aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos los guatemaltecos y al gobierno guatemalteco, el apoyo moral que nos han dado. Seguro. Y usted habla de coraje y de apoyo, y no hay que olvidar la solidaridad que se generó en el pueblo norteamericano ante ese ataque tan cobarde, que es realmente un acto no solo de ejemplo para el mundo, sino además que demostró mucho el verdadero corazón de ese gran pueblo. Señor McFarlane, el 11 de septiembre del año pasado, cambió al mundo, especialmente a su país. El terrorismo era cosa de otros países. Sin embargo, cabe preguntar, ¿Cómo están absorbiendo a los ciudadanos de los Estados Unidos vivir con el riesgo de ataques terroristas en su propio territorio? Yo creo que están aceptando las nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos. Nosotros hemos tenido que también hacer algunos ajustes en los procedimientos de otorgar visas y estamos abocados a crear un nuevo departamento de seguridad y yo creo que eso va avanzando. Es un proceso cultural realmente, un nuevo proceso cultural. Señor McFarlane, ¿cree usted que los Estados Unidos han aprendido todas las lecciones que dejaron aquellos ataques hace un año? Hemos comenzado a aprender algunas lecciones. Yo creo que sería arrogante decir que hemos aprendido todas las lecciones y yo creo que también en esta lucha uno tiene que andar aprendiendo en el camino. Bueno, pero las lecciones básicas creo que son estas. Primero, la peligrosidad de un enemigo no se mide por el tamaño de su poder bélico, sino por su voluntad y su dirección y su capacidad de lucha. Yo creo que antes nunca habíamos desestimado la amenaza de Al-Qaeda, pero no habíamos apreciado hasta qué punto estaban dispuestos a ir. Así que esa es una lección. Yo creo que otra lección es que somos una superpotencia militar, pero hay límites a lo que el poder militar te puede dar. Hay límites y los estamos conociendo. Yo creo que otra lección es que son muy importantes los aliados. Esta es una lucha donde Estados Unidos tiene un papel muy importante y específico para jugar. Sin embargo, no lo podemos hacer solos. Y de hecho, hemos estado acompañados por muchos países en distintas formas de lucha. Yo creo que otra lección es que si estamos pensando en una lucha de largo plazo contra el terrorismo, los mejores aliados, los aliados más seguros, los baluartes, van a ser aquellos países donde hay democracia y respeto por los derechos humanos. Exacto. Por eso cuando uno habla de Al-Qaeda no puede más que pensar en un grupo de fanáticos, desquiciados mentales, psicópatas, con una capacidad de destrucción grandísima y con mucha perversidad. Así nos tienen. Su país está viviendo un periodo difícil tratando de controlar más a los millones de migrantes y visitantes que llegan y a los que ya viven allá. Una tarea casi imposible. Ese esfuerzo ha provocado algunas críticas y acusaciones incluso de arrogancia, pues muchos están pagando las consecuencias de los actos de un pequeño y peligroso grupo como Al-Qaeda, entre otros, que son los responsables de la actual crisis. ¿Cómo se puede manejar mejor un problema tan complicado como este? Yo creo que el gobierno y muchos sectores del pueblo norteamericano fueron enfácticos después del 11 de septiembre de que no hay que culpar a los extranjeros, a los árabes, a los musulmanes, que son muchos, que no son nuestros adversarios por las acciones de unos pocos. Es cierto que muchos tienen que esperar más en la cola en los aeropuertos. Es cierto que hay más requisitos para conseguir visa. Pero seguimos siendo un país que ha recibido y que sigue recibiendo muchos inmigrantes. Seguro. Se ha criticado mucho a los servicios de inteligencia de su país por no haber alertado al gobierno sobre los ataques terroristas. ¿Era realmente posible saber que se iban a realizar estos ataques? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo creo que... Por varios motivos. Yo creo que, primero, llega mucha información. Es un chorro de información que llega. Y uno tiene que recibir, traducir, tratar de cruzar estos datos que son incompletos con otros datos y después tomar decisiones. Y también yo creo que, de todos modos, como nunca nadie había hecho algo tan drástico en los Estados Unidos, nos costaba entender que podía pasar. Pero hasta ahora, yo creo que no hubieran podido hacer mucho más. Eso sí, creo que debimos haber cruzado más la información que teníamos acerca de algunos sospechosos para tratar de evitar que consiguieran visas. Pero yo creo que, al fin y al cabo, ellos estaban decididos a hacer esto. Y antes del 11 de septiembre, era factible. Seguro. Saddam Hussein, el dictador de Bagdad, terrorista, genocida y una amenaza realmente contra la humanidad. Se ha burlado de la comunidad internacional una y otra vez. Y Naciones Unidas, muchos lo señalan, ha sido permisiva y extremadamente tolerante con la actitud insolente de Hussein. Tom Libreira ha expresado su apoyo a los Estados Unidos y los insta a lograr algún nivel de consenso en Naciones Unidas antes de atacar Irak. El mundo vive momentos muy difíciles. A su país, una vez más, le toca jugar el papel más complejo y comprometedor. El mundo ha visto la determinación del presidente Bush para terminar con el terrorismo. ¿Cuál es su visión de lo que puede pasar en el mundo en los próximos tiempos, especialmente en el Medio Oriente, tomando en cuenta el conflicto que se debe venir con Irak? El presidente Bush ha dicho que va a consultar con varios líderes del mundo, aprovechando que muchos van a estar para la Asamblea General de Naciones Unidas esta semana que viene. También va a hacer sus consultas con los dos partidos políticos en Estados Unidos y sus representantes en el Congreso. ¿Qué puede pasar? El presidente Bush ha sido muy claro en decir que consideramos que Hussein es una verdadera amenaza a la paz mundial porque sigue tratando de producir armas nucleares, ya tiene armas químicas y biológicas. Si bien algunas se destruyeron a través de la misión de las Naciones Unidas en los últimos años, esa misma misión sabe muy bien que hay otras que están escondidas. Entonces, estamos en una encrucijada. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que Hussein es malo y es una amenaza. La pregunta es, ¿es mejor esperar a que consiga un arma nuclear y después tratar de responder o tratar de hacer algo antes para tratar de eliminar su posibilidad de tener armas de destrucción masiva? Y vamos a ver, como usted dice, es un tema muy sensible. La verdad sobre la muerte de Osama Bin Laden sigue sin poder ser confirmada. Noticias de los últimos días indican que su gobierno estaría retirando a grupos de fuerzas especiales que lo habían estado buscando en diferentes regiones del Medio Oriente. Se dice también que podría estar escondido y protegido por Irán. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, no conozco muchos detalles sobre los esfuerzos por localizar a Bin Laden, pero yo creo que un punto importante es que, aunque lo capturáramos, aunque resultara que se murió hace nueve meses, de todos modos queda Al-Qaeda, quedan otros líderes. Entonces, si bien Bin Laden es importante, no es la única amenaza para nosotros. Entonces, estamos tratando de reorientar nuestros esfuerzos para localizar y neutralizar a los grupos restantes de Al-Qaeda. Y sobre si puede estar en Irán, no sé, sí sé que Irán estuvo muy, pero muy en contra de los aliados, de Bin Laden, que eran los talibanes. Ya. Vamos a un corte, señor McFarlane, y cuando regresemos, seguiremos discutiendo con el señor Steve McFarlane, ministro consejero encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Volvemos en un momento. Seguimos nuevamente en el libre encuentro con el señor Steve McFarlane de la Embajada de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es la nación más poderosa del planeta y por eso una de las más criticadas. El poder conlleva una gran responsabilidad y también un alto riesgo de cometer errores. Pero la complejidad geopolítica y social del planeta, pues ha dificultado enormemente las relaciones internacionales. ¿Qué papel estratégico juega Latinoamérica y en especial Centroamérica para su país ante esta nueva realidad de terrorismo, riesgos de guerra y con los problemas que seguimos, extrema pobreza y inmigración, sobre todo en los países como el suyo? Yo creo que Latinoamérica no es el centro de gravedad de la búsqueda inmediata de Al Qaeda. Si es una parte importante de la lucha contra el terrorismo, porque si hay focos de algunos grupos terroristas del Medio Oriente en América Latina, en distintos países, afortunadamente no hay en Guatemala. Aparte de eso, yo creo que, volviendo un poco a lo que dije antes, América Latina tiene el potencial de ser un baluarte, una región con democracia y prosperidad. Y pensamos que eso es la mejor defensa contra el terrorismo, contra la criminalidad y contra estas otras cosas que mencionó. En esta tribuna respetamos y admiramos a su país. Reconocemos que su grandeza, poder y riqueza vienen de más de 200 años de trabajo, disciplina, Estado de Derecho y Libertad. La envidia y la incapacidad con la que muchos gritan que su pobreza es causa de la riqueza de su país sigue teniendo ver con algunos grupos y países del mundo. ¿Cómo explica a estos confundidos el camino, la fórmula para salir de la pobreza y sobre todo del subdesarrollo cultural? Primero tendría que decir que nuestro progreso no ha sido perfecto y han habido marchas y contramarchas y duros reveses. No olvidemos, por ejemplo, en materia de libertad sindical, que el primero de mayo conmemora un hecho trágico ahí en Chicago mismo. Y también han habido casos donde compañías norteamericanas se han explotado injustamente a otras regiones del mundo. A pesar de eso, creo que sí servimos como ejemplo y creo que también somos importantes para el desarrollo de esas economías. Yo creo que cada país, cada cultura tiene que encontrar su propia vía. no hay fórmulas mágicas. Sin embargo, si uno compara Estados Unidos, Europa, España, Japón, Corea, el sur, hay algunas cosas en común. Yo creo que, y son cosas que usted ha tocado antes en Guatemala, un consenso nacional, una mínima visión nacional, constante inversión en la educación y salud pública, y algún tipo de concertación entre sindicatos, sector privado y gobierno. Y sobre todo, un estado de derecho. Yo creo que son los elementos claves. Pero cada país tiene que ver cómo llegar a eso. Nosotros hemos tratado de apoyar el progreso de Guatemala, más recientemente a través del apoyo a la firma de los Acuerdos de Paz y también a la ayuda que hemos dado para financiar la realización de los acuerdos. Seguro. Antes de seguir hablando un poco sobre Guatemala, hay un tema sobre Estados Unidos que creo que es interesante comentar en este momento. Han habido todos estos escándalos de las grandes corporaciones en Estados Unidos donde algunos de sus ejecutivos han manipulado, instrumentalizado la bolsa, trasteando, manoseando las contabilidades para dar valores distintos y a través de eso poder hacer riqueza muy rápida en forma deshonesta. Muchos han criticado esto como la caída del capitalismo y la destrucción del imperio. Sin embargo, la visión correcta que muchos analistas inteligentes, constructivos, dan es que realmente esto presenta una oportunidad para mejorar aún más el sistema capitalista y ponerle los chequeos y balances que necesita para que esas cosas no vuelvan a suceder. Coméntenos un poco sobre eso y cómo realmente esa crisis, dentro de todas las otras crisis, representa una oportunidad para el sistema capitalista de Estados Unidos. Sí, como dice, representa no solamente un desafío, sino una oportunidad. Yo creo que el capitalismo necesita de reglas claras, necesita un Estado de Derecho, pero también tiene que haber entidades que aseguran que los hombres de negocios no vayan a hacer cosas incorrectas y en este caso, sí, eso han sido robos. Así es. Entonces, es importante cuando uno habla del desarrollo de América Latina, que muchos hablan de privatización, de darle más campo abierto al sector privado. Eso es importante, pero tiene que estar dentro de un marco. Y ese marco tiene que asegurar que todos respeten la ley. Exactamente. Y la gran lección que se está dando en Estados Unidos es de que los responsables de esos crímenes están siendo llevados a los tribunales de justicia. Y eso es ese punto de aparte. ¿Cuáles son los problemas de Guatemala que más preocupan al gobierno de los Estados Unidos? Entre los cuales yo puedo mencionar en el inventario, narcotráfico, corrupción, seguridad, Estado de Derecho, derechos humanos, pobreza, impuestos, inmigración, tratados de libre comercio. Si uno hace un análisis de los últimos 20 años, para nosotros los grandes desafíos han sido tres, el retorno a la democracia y la implementación de un Estado de Derecho que asegure los derechos humanos, los acuerdos de paz para terminar el conflicto y para poner las condiciones para que no surja otro conflicto, y también la pobreza. Ahora, hay muchos problemas, pero yo creo que viéndolo así, con una perspectiva así, esos son los grandes. Yo creo que lo que a mí me llama la atención, y estoy diciendo lo que he escuchado de muchos amigos guatemaltecos, sería la relativa ausencia, y no estoy hablando de este periodo de gobierno, sino de todos estos años. Sería la relativa ausencia de un consenso nacional. Sería también la enorme deuda social que existe en el país. y también la enorme exclusión que sigue predominando en el país de las mujeres y de los indígenas. Yo creo que son cosas que hay que resolver si el país quiere progresar. Y con esto que usted dice, señor McFarlane, buscar el que exista un Estado de Derecho que nos haga aprovechar mejor los tratados de libre comercio, la globalización, y que atraigamos inversión a esta parte del mundo para que genere fuentes de trabajo, oportunidades de desarrollo para las personas, que es al final lo único que va a ir resolviendo el problema de atraso y pobreza. Por eso, los tratados de libre comercio, pues por sí solos, no resuelven el problema. Tienen que ser parte de un complejo rompecabezas. Señor McFarlane, su gobierno a través de la embajada expresó su opinión sobre el manejo que el gobierno de Guatemala le está dando al problema de los expatrulleros de autodefensa civil. Al pasar de los días, se hace cada vez más transparente el fin político, electoral, que tiene esta acción de nuestro gobierno. ¿Cuál sigue siendo la posición de su gobierno sobre este tema? Nosotros, como país extranjero, pensamos, bueno, al fin y al cabo es un asunto que los guatemaltecos tienen que resolver a través de sus instituciones democráticas. Sin embargo, como país que apoyó tanto la firma de los acuerdos de paz y que ha invertido tantos recursos en la realización de esos acuerdos, esperamos que la solución que se dé a este asunto esté dentro del marco del espíritu de los acuerdos de paz, que sea una solución que no promueva la división, sino algo que promueva la unión. Y ojalá sea una solución que haga algo muy concreto por resolver los problemas socioeconómicos del país, porque eso sí, la cantidad de plata que se está contemplando es muy grande. ¿No hay frustración por parte de un país como el suyo al ver que los guatemaltecos seguimos hundidos en el tercer mundismo político, atrasados de una manera preocupante? Ustedes son testigos de que los guatemaltecos no logramos acuerdos básicos para el desarrollo y nos mantenemos confrontados, obviamente con la eficaz ayuda del actual gobierno. ¿No hay frustración en los países donantes? No, bueno, no puedo hablar por todos los países donantes. Hablando por los Estados Unidos, mira, yo creo que hay muchas expectativas. Yo creo que, sobre todo, tenemos mucho interés de que Guatemala resuelva sus problemas. Yo creo que Guatemala es un país muy especial porque es un país que no ha tenido mucha tradición democrática democrática, y eso en parte, desgraciadamente, por la acción de los Estados Unidos en el 54. Es un país con mucha violencia y un conflicto interno muy largo. Entonces, yo creo que las soluciones no se van a dar en el corto plazo. Pero, yo no quisiera decir nada al respecto que critique a los guatemaltecos. Sí estamos aquí para acompañarlos, para tratar de colaborar con ellos en la construcción de una sociedad más democrática y con menor pobreza y más oportunidades. Otra cosa que quisiera señalar es que no es, si bien es importante el nivel de ayuda que ha dado el pueblo de Estados Unidos a través del gobierno de los Estados Unidos, también es muy importante la ayuda que han dado grupos privados, religiosos, individuales en los Estados Unidos, también. Y muchos de ellos han trabajado con bastante sacrificio, bastante empeño. Seguro. Y lo otro sería, estamos en un mundo globalizado, no se puede evitar eso. Representa una oportunidad. Estamos en vísperas de un posible tratado de libre comercio. Eso también ofrece oportunidades. Pero, como soluciones, no son suficientes. Son partes, un tratado de libre comercio es parte de una solución, pero no es suficiente. El señor McFarland, sabemos que próximamente va a estar llegando a Guatemala quien sería el próximo embajador de su país acá. Usted ha tenido varios meses ya a su cargo, toda la responsabilidad de la embajada. Cuéntenos un poco de esa transición y cómo ha logrado también pasar esta etapa. Bueno, yo creo que la embajadora Bushnell dejó bien plantada la política de los Estados Unidos hacia Guatemala y, aparte de eso, tenemos un excelente equipo de guatemaltecos y norteamericanos en la embajada, en todas sus dependencias. Y eso realmente hace una gran diferencia. Y sea en actividad diplomática normal, sea participando en obras caritativas, sea haciendo cosas conjuntas como las alfombras, realmente ha sido un magnífico equipo. El señor Hamilton tiene que conseguir su audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Eso es parte de nuestro sistema de pesos y contrapesos. Queremos la visión de nuestros fundadores hace dos siglos, era de tener un gobierno central no tan eficiente. Y seguimos fiel a ese principio, no somos tan eficientes. Pero eso sí, tenemos contrapesos, entonces eso es una parte importante. Él podría estar llegando, me parece, en el mes de octubre. Es un excelente profesional, yo lo conozco, he trabajado con él, viene del Perú. Conoce, tuvo mucho que ver desde Washington en el apoyo a los acuerdos de paz. Y estoy seguro que va a ser bien recibido y estoy seguro que va a aportar mucho a la relación bilateral. Pues estamos seguros que así será. Usted se ha ganado el respeto y el aprecio de líderes de la mayoría de sectores de la sociedad guatemalteca. Todos tienen una opinión muy favorable hacia su persona. Usted ha sido una persona seria, directa, que demuestra mucha transparencia y sinceridad en su actuar. Este es un estilo de diplomacia que resulta muy efectivo. ¿Qué piensa usted? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es el estilo que me han enseñado a hacer. Es un estilo que me enseña mi esposa, que me enseña mi padre, que también fue diplomático. Y mis abuelos, que aunque no eran diplomáticos, eran más bien agricultores ahí en el estado de Texas, pero siempre con un lenguaje muy directo. Yo creo que la mejor diplomacia es una diplomacia que dentro de un contexto de respeto por los derechos y las opiniones de los demás, yo creo que ahí la franqueza es mejor que la ausencia de la franqueza. Entonces, muchas gracias. Para mí y para mi esposa Karin, ha sido realmente un honor estar aquí representando a los Estados Unidos en Guatemala. Seguro. Usted tiene más de 25 años de experiencia diplomática en Latinoamérica. Esto lo hace conocer muy bien nuestra realidad. Sabemos, hablando de la señora Karin, su esposa, la señora McFarland, una profesional también, ha trabajado en diferentes obras y proyectos de orden social y cultural, en la mayoría de países en los que usted ha estado, representando a su país. ¿Esto es una característica especial de los McFarland o es parte de la política diplomática de su país? ¿Qué nos puede contar? Yo creo que es algo nuestro, pero también es parte de cómo muchos diplomáticos quieren hacer su trabajo. En el caso nuestro, lo interesante ha sido no solamente el haber estado involucrado en obras sociales y culturales, sino también Karin, mi esposa, ha trabajado en las misiones de AID y nos hemos reenforzado mutuamente ahí. Y eso ha sido una bonita experiencia. Pues para los que conocemos a la familia McFarland, le puedo asegurar que admiramos mucho el estilo y la trayectoria. Señor McFarland, su padre fue diplomático, como usted dijo. Siendo niño, ¿cuál fue el país que más le impactó, sabiendo que estuvo también en el Medio Oriente y países del otro lado del océano? Bueno, en términos de impacto, yo creo que quizás un impacto serio fue estar en Chipre en el año 64, cuando unos terroristas pusieron bombas en la Embajada Norteamericana a 100 metros de donde nosotros estábamos viviendo. Pero, sí, como niño, yo creo que eso fue una experiencia bastante fuerte. Y ver a mi papá salir para poner la alarma en la Embajada fue bastante emocionante. Pero, como uno de los países de mi niñez al cual le tengo más cariño es al Perú, porque ahí fue donde terminé el colegio, tengo amistades y a través de mi madrastra mucha familia. Entonces, siempre guardo mucho afecto por el Perú y los peruanos. Señor McFarland, es un gusto haberlo tenido en Libre Encuentro. Creo que una vez más usted demuestra su estilo diplomático, directo y transparente. Y eso, yo espero desde esta tribuna que los guatemaltecos lo sepan apreciar, porque creemos que la comunidad internacional debe jugar un papel mucho más protagónico, más activo, sobre todo en países como Guatemala, que estamos tan atrasados y con tantos problemas, y que visiones como la suya y los proyectos que su país se promueven y motivan en Guatemala, como en tantos otros, pues es importante que la comunicación sea cada vez más fluida y más efectiva, para que sigamos copiando los buenos ejemplos que nos pueden dar países como el suyo, y por supuesto, aprendizaje, las lecciones que ustedes han tenido que aprender. Así que le agradezco muchísimo el haber estado en Libre Encuentro con ustedes. Volvemos en un momento para el segmento final de nuestro programa, en el cual trataremos el tema de seguridad, ya que está de moda, con algunos expertos y con el jefe de la Policía Nacional. Regresamos en un momento. Bienvenidos nuevamente al segmento final de Libre Encuentro. En esta oportunidad tenemos al licenciado Jorge Armando Carrillo, abogado y notario, miembro de Liga Propatria. Nos acompaña también la licenciada Silvia Vásquez, que es coordinadora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, IMASP. También está con nosotros el licenciado Luis Arturo Paniagua, director general de la Policía Nacional Civil. Licenciadas, señores, bienvenidos al Libre Encuentro. Licenciado Paniagua, ¿cómo es posible tener una política de seguridad en Guatemala cuando solo en este gobierno han pasado cuatro ministros de Gobernación ya y cinco directores de la Policía Nacional Civil? Bien, cuando yo recibí, pues sí, tuve la oportunidad de recibir por parte del Ministerio las políticas de seguridad. Con base en dichas políticas, elaboramos una serie de planes de prevención de policía que iban dirigidos especialmente a todos los actos delincuenciales que normalmente afectan a la sociedad guatemalteca. ¿Cuántos días lleva usted o meses en la dirección? Yo estoy desde el mes de enero en la dirección general. ¿Es el que más ha durado ahora? Así me parece. ¿Eso ya es un récord? Pues la idea es que logremos estabilizar la dirección, lograr que se desarrollen los planes de mediano y largo plazo que tenemos y con eso lograr la estabilidad y la profesionalización de la institución. Licenciado, ¿por qué hubo tanto cambio, no solo en Gobernación, sino en la dirección de la Policía Nacional en los primeros dos años de este gobierno? ¿Qué pasó? No le podría contestar realmente. Yo fui amado por la experiencia policial que tengo y por el título de abogado y estoy tratando de ponerlo en práctica todos los días. Y tal vez aquí hay que decirle que eso representa en buena medida una ingratitud que le hayan puesto a usted semejante carga y responsabilidad porque después se llega a ocupar la dirección en condiciones difíciles. El año 2000 y el 2001 hemos visto que en los últimos 7, 8 años han sido dos años récord en lo que es la criminalidad general en nuestro país y las estadísticas que se plantean para este año parece que indican que van a subir entre un 7 y 8% más. El índice de criminalidad habrá que ver cómo termina. ¿Qué prevé usted sobre este tema? Bien, considero primero en lo personal que es un reto que habría que aceptar. He sido policía durante muchos años y como profesional del derecho también creí que era oportuno retomar el reto. En cuanto a los niveles delincuenciales, déjeme decirle que esto se manifiesta en algunos delitos, en otros afortunadamente se ha decrecido considerablemente. Estamos trabajando precisamente en cuanto a lograr que los planes que estamos ejecutando los vayamos modificando conforme las esferas del delito también lo van modificando y poder responder a las expectativas de seguridad y tranquilidad. Es una tarea muy difícil, pero creo que debemos de compartirla con la sociedad. Estamos implementando muchos planes preventivos que van dirigidos a que la sociedad guatemalteca y la policía conjuntamente podamos responder ante estos actos delincuenciales. Cuando uno habla de seguridad ciudadana, realmente hay muchas cuestiones humanas detrás de ella porque cuando se habla de asesinatos, de secuestros, de robos en los hogares de los guatemaltecos, el robo de vehículos, asaltos en los buses, que ha sido otra de las modalidades de la delincuencia, que hacen sufrir a miles de guatemaltecos, linchamientos, que ha sido otra característica, pues estamos hablando de una sociedad que no necesariamente va para mejor. Tal vez Lica Río, su visión sobre lo que está pasando en Guatemala en el aspecto de seguridad, ¿cuál es? Yo diría que la visión propia es como la de la mayoría de los guatemaltecos, porque nosotros los que somos los guatemaltecos rasos, los que nos levantamos a diario para ir a nuestro trabajo y contribuir de esta manera a la economía del país, sentimos precisamente la inseguridad ya no solamente de la puerta de nuestra casa hacia afuera, sino que también de la puerta de la casa hacia adentro, incluso a veces hasta hay más inseguridad adentro del hogar que en la propia calle. Yo creo que precisamente uno de los orígenes ha sido, en los años inmediatos, la falta de confianza que la población tiene en sus autoridades, que no viene de este gobierno, viene del gobierno anterior y viene heredado, pero se ha hecho crisis en estos últimos dos años y los últimos seis meses más grave. La delincuencia ha llegado a límites que realmente no se pensaba que pudieran llegar hace unos 10 o 15 años. Yo creo que ha habido bastante irrespeto a la ley por parte de funcionarios, por parte de las autoridades. Bastante irrespeto. A la ley, o sea, falta de cumplimiento de la ley, especialmente quizá por los últimos eslabones de la autoridad, que son el policía que uno mira en la calle. La gente no tiene confianza en sus autoridades y especialmente en su policía. Vemos, por ejemplo, cuando vamos por las carreteras, la propia autoridad máxima de la policía recomienda cómo uno debe comportarse al ver un retén de la policía, por ejemplo. Pero uno en ese momento, que uno va con su vehículo, con su familia, uno a veces no sabe si realmente no ve uniforme. No, y si llega al extremo decir que en esos retenes tienen que ver que hay una patrulla, que hayan ciertas características en número de agentes, porque si no pueden ser criminales vestidos uniformados. Pero eso no se cumple. Cuando uno anda en las carreteras, con mucha frecuencia que uno viaja al interior de la República, se da cuenta y se encuentra con muchos retenes que no cumplen con esos requisitos. Yo creo que incluso el recorte de la prensa, donde decía todo lo... Pero solo decirle eso al jefe o a la gente que lo para uno en el retén, ya es una afrenta. Seguro. O sea, es un problema endémico, como se dice. Guatemala tiene más o menos un policía para poco más de 2.000 habitantes, cuando el ideal son 200, aunque lo normal que se ve en otros países son más o menos 500. Licenciada Vázquez, ¿cómo están ustedes ayudando a la Policía Nacional y en general al tema de seguridad? Bueno, le empiezo por aclarar. La instancia de monitoreo y apoyo a las autoridades públicas es una coalición conformada por tres organizaciones que han monitoreado de una u otra forma el tema de reforma policial desde sus inicios en 1997. Está conformada por el Instituto de Estudios Comparados, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro y Madres Angustiadas, que tienen una trayectoria reconocible desde el ámbito social, a partir de los esfuerzos que han hecho estudios en el tema de la reforma policial y de acompañamiento a víctimas y denuncias. En este sentido, nosotros vemos que en los últimos dos años ha habido como una imagen de desesperación de la población y además hay una imagen de descrédito de la reforma policial. O sea, la reforma se vendió como un proyecto de una nueva policía, de una policía profesional con recursos de proyección hacia la comunidad, de confianza hacia la comunidad y que precisamente lo que venía a combatir era la corrupción que se estaba generando en la policía de los cuerpos anteriores, de la Policía Nacional y de la Guardia de Hacienda. En ese sentido, nosotros empezamos un proyecto este año apoyado con fondos del Programa de Sociedad Civil de AID en dos líneas básicas. Uno es la profesionalización de la policía y la otra el fortalecimiento de los controles internos de la Policía Nacional Civil, porque nosotros partimos del principio de que hay instancias ya conformadas que sirven para controlar a la policía, para poner denuncias de parte del ciudadano, pero no están funcionando y no funcionan porque hay un desconocimiento generalizado de la población de que las instancias existen, pero además hay una desconfianza de la población de que no hay una respuesta de la policía también en ese sentido de que estén funcionando. Pero si no se participa, no se pueden consolidar los procesos. Sí. Y tal vez, licenciado Paniagua, cuando uno analiza algunos de los números y estadísticas, pues no digamos los asaltos a residencias, a hogares, donde sabemos las cosas que suceden, se habla también de que los secuestros han vuelto a repuntear con toda la laceración y el sufrimiento que eso provoca. Un ejemplo que es interesante, de enero a julio entiendo que se han reportado cerca de 5 mil vehículos robados, lo cual representa más o menos 24 carros al día, uno por hora. Y bueno, toda esa carga le cae a usted, a usted le llegarán todas las denuncias y todos los problemas que pasan en el país, pero el punto, y si queremos aportar algo en estos minutos, es reconocer la terrible escasez de recursos con los que cuenta la Policía Nacional. Un policía para cada 2 mil habitantes, probablemente con muy malos sueldos, la mayoría de ellos con pocos recursos, con poco entrenamiento. Entonces, realmente el problema que tenemos es de que se ha puesto una misión totalmente imposible para la actual estructura. ¿Esto es correcto? Yo creo que nosotros, a pesar de que conocemos perfectamente las limitaciones que tiene el Estado en cuanto a otorgar recursos con los que tenemos, hemos enfrentado el problema de la manera más profesional. Evidentemente, partiendo del número significativo de efectivos, nosotros somos 20 mil efectivos aproximadamente, calculando en 12 millones. Si todos estuvieran todo el tiempo trabajando, serían 1 por 600. Sin embargo, hay descansos, hay francos, hay vacaciones, lo que va limitando de alguna manera la presencia policial y como consecuencia la prevención del delito. Para la Policía Nacional es importante y básico lograr la cooperación ciudadana. Yo estoy de acuerdo con la licenciada, porque si no hay participación de la sociedad y solo nos dejan el problema de la policía, difícilmente vamos a salir adelante. La sociedad debe de involucrarse en la prevención, que es importante, pero también debe involucrarse en el proceso. Muchos de los procesos de cantidad de detenidos que la policía pone a disposición salen libres. Y salen libres porque no hay quien denuncie, no hay quien ratifique la denuncia. Entonces, vuelve este delincuente a la calle y volvemos nosotros a introducirlo. Hemos consignado a una persona 20, 30 veces. Y no hay que olvidar que el fenómeno de la criminalidad es parte de ese complejo fenómeno nacional que proviene de la pobreza, del subdesarrollo, de la falta de educación y obviamente de la crisis económica sumada a la crisis permanente que vive Guatemala en el aspecto económico-social, lo cual les da un problema más grande a ustedes todavía. Entendemos que este año incluso están considerando bajarle el presupuesto a la Policía Nacional. ¿Es cierto esto? No, tengo entendido que ya el presupuesto del presente año fue reducido el año pasado por algunos problemas que hubo. Ya desafortunadamente comenzamos con un presupuesto más reducido que el año anterior, lo que de alguna manera ha afectado. Sin embargo, hemos querido en todo momento responderle a la sociedad, logrando sacrificar incluso descansos y todo del personal para dar una respuesta inmediata. Ahora, licenciado, es importante que en la estrategia de comunicación de usted como director general de la Policía Nacional, pues comunique las deficiencias, la falta de recursos y en general la falta de apoyo del gobierno central, porque sí hay muchas quejas de la población de que llaman a la policía cuando hay un problema, no contestan el teléfono o cuando contestan pues no pueden llegar porque no hay patrullas o no tienen gasolina o tienen una llanta pinchada y simplemente no hay recursos. Y entonces eso provoca unos niveles enormes de frustración en la población que llevan a un desgaste muy grande de lo que es la imagen de la policía, cuando la realidad es la falta total de apoyo que hay. Pues la verdad es que quiero decirle que ya esto ha cambiado un poco, comienza a cambiar. El doctor Reyes, el ministro de Gobernación, ya ha estado haciendo los arreglos necesarios, incluso a partir de hoy ya se le ha otorgado a cada patrulla ocho galones de combustible. O sea, incrementamos el número a raíz del refuerzo que él nos está dando en el aspecto económico. También tenemos proyectado para la próxima semana reparar diez radiopatrullas por cada comisaría, lo que comienza a reflejar pues el apoyo que necesitábamos en el aspecto administrativo. Feliciero, yo creo que realmente es cierto que tiene pocos recursos materiales la Policía Nacional Civil directamente, pero yo creo que a pesar de pocos recursos materiales, tiene recursos de mejor calidad que hace unos 15 años. Vemos ahora que tienen mejor armamento, tienen armas automáticas, semi-automáticas como mínimo. Las patrullas tal vez son pocas, pero podrían ser, tal vez no suficientes, pero sí podrían prestar el servicio que la población espera. Yo creo que más que recurso material, lo que necesita nuestra Policía es mucho recurso moral. Y el recurso moral que tendría que venir desde que la gente de Policía, que pone su pie en la Academia de la Policía, que va a empezar a estudiar para Policía, realmente esté consciente y se le haga la conciencia de lo que es ser Policía. Que se borra aquella imagen, aunque sea de Policía, me voy a Guatemala a trabajar, en los tiempos en que los policías eran analfabetas. Miraban las licencias al revés, no podían leer ni escribir. Ahora ya hay un poquito de más exigencia, pero aún así yo creo que ha faltado reforzar el aspecto moral. Y el primer elemento para reforzar ese aspecto moral de la gente que anda en la calle, que es el que entra en contacto con la población, es precisamente el aspecto moral de todos sus superiores. Eso tiene que venir desde la cabeza, desde el cerebro. Y no hay que olvidar el aspecto del ingreso, porque realmente con los salarios que se pagan a los agentes de policía, pues son salarios de sobrevivencia a duras penas. Entonces todo eso es importante, pero si no tienen un ingreso digno, que les dé la posibilidad de vivir decorosamente, pues va a ser imposible lograr lo otro. O sea, realmente es una mancuerna que lleva a dos partes. Yo quería aprovechar y decir... Tocar un tema ahí adicional, y es las condiciones en que los policías viven, que es un tema del que no se habla. Un proceso en el que nosotros estamos también inviscuidos es el proceso de dignificación policial, porque cuando uno conoce las condiciones físicas en que el policía se desenvuelve cotidianamente, que se le esté exigiendo un servicio que, por un lado, la población no cree en él y no le respeta, y por otro lado también tiene unas condiciones físicas, tanto en la academia como en las distintas comisarías, que como ser humano, en realidad son deprimentes. Seguro. ¿Qué pueden hacer las colonias, las comunidades, las cuadras, en las ciudades para protegerse y ayudar en el tema de seguridad? ¿Qué promueven ustedes? Yo creo que es un trabajo en doble vía. Por un lado, nosotros promovemos que debe, en realidad, asumirse la responsabilidad como ciudadano de denunciar los hechos delictivos, porque el problema que tenemos es que cuando uno mira las estadísticas policiales, no reflejan la percepción de inseguridad que hay en la población por esa desconfianza que hay, pero también es una obligación, tanto a nivel de presidencia del organismo ejecutivo como del legislativo, que asuma su papel también de dotar de los recursos, porque de nada sirve que la población demande un servicio que la policía tampoco tiene los recursos para poderlo brindar. El ciudadano llama al 110 y al 120 para poner la denuncia, o no le contestan o la patrulla no llega, y si no le contestan es porque el 110 y el 120 están cortadas las líneas. Por falta de pago. Por falta de pago. Y si la patrulla no llega es porque no hay combustible. Lic. Panagua, ¿cuál es el presupuesto de la policía en este momento? Tiene aproximadamente mil millones anuales. ¿Y cuánto necesitaría usted para poner a la Policía Nacional Civil en el estándar que usted sabemos que ha recomendado para que cumpla con las misiones para las que existe? Nosotros hemos calculado para el siguiente año un presupuesto más o menos de mil trescientos a mil quinientos millones. ¿Pero eso es para mantener la estructura actual más o menos? No, estamos incrementando en un periodo a mediano plazo cinco mil plazas más de agentes, que es lo que representa eso, incrementar vehículos y todo lo relacionado a esta implementación de plazas que consideramos incluso para el próximo año incrementarlo en dos mil efectivos. Lic. España y Chile han jugado papeles muy protagónicos en diferentes momentos tratando de apoyar lo que es el proceso educativo y de formación de una nueva policía. Y entendemos de que ambos proyectos, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante por parte de ambos países, Chile y España, pues en general no se han logrado los resultados esperados y se ha considerado por muchos como un fracaso. ¿Por qué? No lo creo un fracaso. Yo creo que evidentemente estamos hablando de una Policía Nacional Civil mucho más profesional que cualquiera otra de las policías anteriores. Yo creo que estamos hablando de una institución mucho más profesional, mucho más capacitada, que por supuesto estamos en una etapa incipiente, tenemos que darle más tiempo, tenemos que seguir apoyándola de manera económica y moral, como dice el licenciado, pero que tenemos que seguir en este proceso. Si usted dice que necesita entre 300 y 400 millones de quetzales más para poder subir el nivel de agentes y de calidad y de estructura, si no se los dan, ¿no tendría usted que comunicar o denunciar eso a la población guatemalteca para que sepan que realmente sigue con esa enorme deficiencia y que no es una responsabilidad personal de su parte, sino simplemente una falta absoluta de apoyo de estructura? Pues yo espero que sí el apoyo venga. He visto las señales bien claras de apoyarnos en la gestión a través del señor ministro y considero que las otras instancias del gobierno también las han visto muy positivas y creo que el apoyo está viniendo ya. Licarrío, la propuesta de, por ejemplo, una entidad como Liga Propatria, que es muy exigente y muy certera en sus análisis, ¿cuál sería para ayudar a resolver en este momento el problema de criminalidad, tomando en cuenta que se nos viene un año electoral, que la economía sigue en un fuerte deterioro y que obviamente la víctima siempre es el más humilde, el de menos recursos, etcétera? Sí, obviamente, pues encontrar una de las soluciones, las propuestas es bastante difícil en estas circunstancias, pero nosotros creemos que lo fundamental es que a la gente, que va a ser, que la gente de policía, que es el que va a aplicar puramente la ley, por así decirlo, esté consciente de su función, que desempeña el papel importantísimo que juega dentro de la sociedad, que ya sea más importante que otros profesionales que nos movemos dentro de la sociedad guatemalteca, que esté consciente la gente de que lo que tiene que aplicar es la ley y no su voluntad, debe ser incorruptible, eso es, pero el gobierno en general tiene que ser incorruptible, porque ahí es donde viene todo el esquema, si no, lo de abajo, si la base está mal, ¿verdad? Entonces, el agente no va a poder actuar como uno quisiera que lo haga. Y pensaríamos, tal vez, a un poco más mediano y largo plazo, tal vez pudiera llegarse a alguna coordinación con universidades para, por ejemplo, que se iba a sacar carreras cortas en alguna facultad de Derecho, donde pudieran salir graduados en técnicas policiales, por ejemplo. Para que, de que a mediano o largo plazo, decía, quizá por lo menos tengan un nivel secundario los agentes de la policía y que sea un honor pertenecer al cuerpo de policía, pero que eso lo sienta el mismo ciudadano que va a ir a prestar ese servicio, que va a ir a trabajar en esta institución. Dignificarlo, como decía la licenciada, obviamente. Licenciada Vázquez, es motivante para los guatemaltecos ver que usted como mujer, como coordinadora de una institución que está dando un aporte a uno de los grandes problemas de nuestro país, pues está activa trabajando en esto. ¿Cuántas personas forman la institución y qué están haciendo en este momento? Bueno, la institución, el proyecto en sí mismo está conformado por siete personas, pero tienen un apoyo mayor al trabajar con organizaciones como Madres Angustiadas y Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro que trabajan por voluntariado. Entonces, ahí tenemos un respaldo adicional. Pero nosotros tenemos dos trabajos fundamentales ahorita, dos líneas de trabajo. Uno al interno de la institución policial, que es de reconocerlo en este momento, ha habido una apertura por primera vez hacia sociedad civil, en realidad de parte del actual director de la policía, y se está trabajando en un análisis para reformar el actual reglamento disciplinario, porque el otro gran problema que tenemos es que miramos la corrupción que hay dentro de la institución policial, pero hay un reglamento que es enormemente burocrático y no deja que la policía pueda autodepurarse. Entonces, se está revisando el reglamento disciplinario para hacer una nueva propuesta. Por otro lado, se está trabajando con dos lugares ahorita, en Quetzaltenango y en Vía Nueva, que son lugares donde nosotros, por un lado, ya hay contactos de la población, y por otro, son lugares, en el caso de Vía Nueva, con altos índices de criminalidad. Y esto los están usando como proyectos pilotos para ver si funcionan. Nosotros lo estamos haciendo como proyecto piloto, pero lo que buscamos en este sentido es que la ciudadanía se comprometa a monitorear a la Policía Nacional Civil en sus resultados de descenso de los índices de criminalidad, pero también monitorear los recursos con que cuenta, porque la única manera que nosotros vemos de poder mejorar el tema de la seguridad ciudadana es participando y demandando al gobierno, porque el gran problema que tenemos es que la dinámica que se ha utilizado es que viene el ciudadano y como no tienen combustible, lo paga el ciudadano, pero es que para eso uno tributa. El que tiene la obligación de brindar la seguridad es el Estado. Entonces, nosotros lo que buscamos es, en realidad, el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional Civil, más que el proyecto político de cada partido. Exactamente. Iniciado Paneabo, usted, con su actuar, ha traído una nueva esperanza a la Policía Nacional y ha ido creando un compromiso. Obviamente, conociendo la escasez de estructura y la limitación de recursos que tiene, pues sí le pone una gran responsabilidad en que en los próximos meses, porque la situación se va a complicar, va a tener mucho trabajo. ¿Está preparado para eso? Sí, me estoy preparando. Quiero decirle que académicamente estamos mejorando, estamos preparándonos incluso a nivel universitario. Y he estado organizando seminarios a nivel república para trasladarle a cada uno de los oficiales y agentes las inquietudes que tenemos sobre el mejoramiento especialmente ético y moral y en el desempeño de sus actividades para con la comunidad. Estando consciente de que en general la población, pues, siente a veces desconfianza, alejamiento de su propia policía. He tenido la oportunidad de irme a reunir a varios departamentos con sociedad civil y ellos me han expresado eso. Entonces, yo lo traslado ya académicamente a los oficiales y agentes para que ellos respondan precisamente a las comunidades. Es una tarea difícil, son 20 mil efectivos, pero estamos tratando de llegar a todos. La idea es que la ilusión o el sueño debe ser de que el policía, el bombero, como otros, pues, sea la primera ilusión de un niño, verá lo que aspira realmente un ser humano cuando empieza en sus primeros años de vida y que lo ven con respeto y admiración. Queríamos tocar este tema como realmente como un entremez, como un proyecto inicial para hablar en libre encuentro sobre el tema de seguridad porque estamos viendo que está agravándose y que, pues, necesita apoyo una institución como la Policía Nacional y desde esta tribuna, pues, trataremos de discutir los temas estos con amplitud, pero tratando de ser propositivos. Quiero agradecerles su presencia y esperamos próximamente invitarlos. Ya nos comprometemos solo con decirlo para tocar con más detalle este tema. Así que les agradezco su presencia y con ustedes regresamos la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.